No me importa Tu vida pasada No me importa Tu vida presente Si por ti me jugaba Hasta el alma Desafiando la vida O la muerte Hoy de plano no puedo Quererte Compañeros cachorrúos, cachorrúas Y amigos que están aquí en la casa Antes que nada por favor pido Silencio Durante la explosión de este Magnífico grupo Que nos visita Por la casa aquí de la obra del cachorro Para poder oír Y poder disfrutar De sus interpretaciones Tanto en Navarra Como aquí en el patio Para poder disfrutar El grupo Ríos de Lava Nació en el año 2011 Con la idea fue Doña Federica Pérez Pérez Y con la ayuda También de Don Francisco Pérez Nuez Pacu Que le llamaban Tienen recorrido musical En la isla de Gran Canaria Bastante amplio Interpreta temas propios Que ellos han compuesto Y también música canaria Popular Y lo dirige El director José Luis Que está aquí también con nosotros Entonces vamos a oír Este magnífico grupo Que ya ha estado aquí Hace tiempo Ya estuvo en otra vacación También visitándonos Y vuelvo a repetirlo De guardar el silencio Para poderlo disfrutar Muchas gracias a todos Aquella rosa azul Como el cielo y el mar Me regalaste tú Un día Te extrañé la sensación La que en noches viví Cerrado en pasión Que sentí todo por mí Y te lo pregunté Fíjidamente Si tú me contestaste Lo nuestro es diferente Un amor verdadero Y no solo pasión Que la pasión es fuego Que arde sin control Ahora entiendo el amor Como lo entiendes tú No quiero rosas rojas Quiero una rosa azul Pensando en tus palabras No descubría un momento Como lo entiendes tú Como tú te dudas De aquellos sentimientos Me dijiste Te amo Y me hago Y me hago Y me hago Y con un chino de beso Y me hago 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 Y tú me contestaste, lo nuestro es diferente Un amor verdadero, y no solo pasión Que la pasión es fuego que arde sin control Ahora entiendo el amor, como lo entiendes tú No quiero rosas rojas, quiero una rosa azul No quiero rosas rojas, quiero una rosa azul El presentador y como prácticamente todos los temas que vamos a interpretar esta noche Y que el grupo habitualmente interpreta Y la música, pues el autor también está en el escenario El señor Faustino Vega Un honor tenerlo entre nosotros, a este buen músico Y nada, lleva por título La Rosa Azul, ni más ni menos Ahora vamos a hacer un tema, un bolerito de Juan Carlos Sierra De música, letra, evidentemente, como ya ha dicho De doña Medica Pérez Y la música la puso Juan Carlos Sierra, a este bolero Y lo va a interpretar, lleva por título, perdón, no te alejes de mí Y lo va a interpretar nuestro compañero Antonio Sosa Gracias, gracias Son tus ojos los que me dan vida Y cuando me miran me siento feliz Tu sonrisa la llevo grabada Y en mi soledad no me olvido de ti Sé que estamos sufriendo los dos Por orgullo no damos el paso Sé que tú necesitas mis besos Y yo me muero por darte un abrazo No podemos vivir distanciados No debemos romper nuestro amor Sabes que nada que no me ha pasado No me borres de tu corazón Eres toda mi vida y lo sabes Y sin ti yo no sé vivir Tú me quieres también yo lo sé Por favor no te alejes de mí Yo te quiero con toda mi alma Y mi vida por ti cambiaré Solo espero puedas perdonarme Porque yo hace tiempo que ya te perdoné Si me dices de nuevo te quiero Darás a mi vida otra vez ti mismo y yo Y los dos miraremos al cielo Para darle las gracias a Dios Las gracias a Dios Gracias Nada más y nada menos que a la madre Exactamente Y ese es el título Madre Claro Bueno, pues eso La añoranza de que seguro que No sé A poco que mire Que he hecho un vistazo Y me incluyo Pues no Todos tenemos esa añoranza Porque Porque A todos nos falta nuestra madre Ya A estas luchas de la vida Desgraciadamente Bueno, pues con música de Juan Carlos Sierra también Y letra de Bienavista por supuesto Madre ¡Suscríbete! Madre, ya no tengo tu presencia, pero tu recuerdo sí. Jamás podré olvidarte y me gusta recordarte, eso me hace feliz. Rostras con ángel te mandé, desde la tierra hasta el cielo, en un pétalo escribí. Las rosas son para mí, tú sabes cómo te quiero. Tan bella como una rosa, fue la que me dio su sangre, en el cielo silenciosa, cuánto te he hecho en falta, madre. Siempre te tuve a mi lado y siempre estaba cuidándome con ternura. Y recuerdo, madre mía, la sonrisa que tenías. Desde te estaba en la cuna, con vacía lloraba. Mi corazón sufría, al ladito de mi cama. Las manos me acariciaban, con tu calor me dormía. Tan bella como una rosa, fue la que me dio su sangre, en el cielo silenciosa, cuánto te he hecho en falta, madre. Yo, pequeñita, y tu espada siempre ahí. Y yo te necesitaba, me sentía protegida. Contigo lo tenía todo, no me faltaba de nada. Gracias por lo que me diste, lo primero fue la vida. Mi sueño volver a verte, y poder agradecerte, madre espera de allá arriba. Tan bella como una rosa, fue la que me dio su sangre, en el cielo silenciosa, cuánto te he hecho en falta, madre. En el cielo silenciosa, cuánto te he hecho en falta, madre. ¡Quanta warriors! Abbamos вопросa! Una Muerte. ¡Gracias! Una Из— Pues seguimos con otro tema de Juan Carlos Sierra con música de Juan Carlos Sierra, por supuesto Letra de Benelista, y que lleva por título Ocho Amores. Yo creo que se sobreentiende cuáles son los ocho amores. Los ocho trocitos de tierra que conforman este archipiélago tan querido por todos nosotros. Mucho amores para todos ustedes. ¡Oye! Tengo ocho budes, ¿por quién suspirás? Son mis ocho flores, las quiero cuidar. Bellas como rosas, pero sin espinas, tienen la francia de mis amadidas. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra canaria. Ocho volcanes que están en calma, adormecidos sobre el arrullo del mar. Un ramo que tiene España, con diferentes colores. De excelencia de los guanches, con las más hermosas flores. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra canaria. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra canaria. Ocho volcanes que están en calma, adormecidos sobre el arrullo del mar. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra canaria. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra. Ocho volcanes que están en calma, en el corazón de mi tierra canaria. En el corazón de mi tierra canaria, ocho volcanes que en calma están adormecidos por el arrullo del mar. En el corazón de mi tierra canaria, ocho volcanes que en calma están adormecidos por el campo, pero también vivió en San Isidro, en varios sitios de Caldas, no solo. Es un poco nómada la señora. Entonces, bueno, pues en sus paseos por el campo, pues seguramente tuvo que ser en primavera, ¿no, Benedicta? En primavera, claro. Pues ya sabes lo que pasa en el campo en primavera. Está todo ahí efervescente, la naturaleza. Y claro, exactamente. Y entonces te llegan distintos olores. Y eso es de lo que habla la próxima canción, que también lleva música de Juan Carlos Sierra. Y lleva por título, ella lo tituló ni más ni menos que Aroma Retama. Y lo ha insistido. Y yo lo noto no empowered. Y yo to Wentle y como luna أيada, le parishes aquí foto. Y ahora es en cię. Y yo y tu alma tastes muy excesivo que yo. En pues across all benefitos. Y yo creo que muchas veces vamos a traer encima de los c하다. Y yo lo nuo sé. Así algo que está escuchando. Ay, qué bonito es el campo en la primavera, con su mando floral sobre la verde hierba. La amabola encarnada junto a los trigales, los campos de mi tierra son incomparables. A Roma, a retama y beso, a Romero y el beso. Qué bonito es el campo cuando está florido, con la limosa amarilla y el verde de pino. Y dan flores de mayo, blancas y lilas, libios y margaritas y tremolinas. A Roma, a retama y beso, a Romero y el beso. En cumbre sí, media mía, la capuchina, esplendor y belleza, la siempre viva. La bandera canaria y la majestuosa, isla de mi gran canaria, la más hermosa. A Roma, a retama y beso, a Romero y el beso. A Roma, a retama y beso, a Romero y el beso. A Roma, a Roma, a retama y beso, a Romero y el beso. A Roma, 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 a Roma. Bueno, ahora sí vamos a hablar del músico. Llevábamos unos cuantos temas a los que le puso la letra Juan Carlos Sierra y hay muchos más. Bueno, en este caso, este tema de Benedicta, que lleva por título No Pudo Controlar, tiene un aire ranchero, y su música se la puso Misael Pérez. A lo mejor a muchos les sonará ese nombre y a otros no, pero si les digo Tata Suárez, una de las grandes de nuestro folclore ya fallecida, pues probablemente todos enseguida ya ubican la imagen. Bueno, pues, con música de Misael Pérez y letra de Benedicta, No Pudo Controlar. Misael Pérez 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 Te lo robo por Dios Otro tema Es un título bastante contundente Usted va de, por supuesto, como siempre, como todo, de Letra de Benedicta Y nuevamente con música de Juan Carlos Ciara Con aire también un poco ranchero Y nuevamente con música de Juan Carlos Ciara Con su destino, te harás una promesa Todo lo olvidaré y te perdonaré Si no vuelves con esa Ella, causa de mis pesares Y de todo mi madre, borrará de tu vida No me hagas sufrir, que no puedo vivir sin curarme esta herida Piensa, si merece la pena Vivir de esta manera y sufriendo los dos Tú sabes que te quiero Yo sé que tú me quieres Te pido por favor Quiero Que sigas a mi lado Que olvides el pasado Viviendo nuestro amor Lo nuestro es verdadero Lo otro es pasajero Donde solo hay bastión Tú no destruya No destruyas tu vida Ella no te conviene Te lo ruego por Dios En tierra tu pasado En tierra tu pasado Y vive tu presente Y el presente soy yo Tú no destruyas tu vida Ella no te conviene Te lo ruego por Dios En tierra tu pasado Y vive tu presente Y el presente soy yo En tierra tu pasado Y vive tu presente Y el presente soy yo En tierra tu pasado Y vive tu presente Y vuelvo a ver con Isabel Pérez El gran músico Isabel Que le pone letra A este tema de Benedicta Que lleva por título La lluvia A ver si ahora lluvia es de verdad Con esta canción Lo otro día fue de cosas raras Y ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta mirar la lluvia y ver cómo corre el agua Me gusta besar tus labios cuando la noche está helada Que me acaricie en la vista de una noche estrellada Que me mires tiernamente y se me enamore el agua Me gusta mirar al cielo y contar a las estrellas Y que me digas te quiero y siempre sea primavera Cuando me regalan flores, sus colores me enamoran Embriagando mi sentido, cada una con su aroma Las nubes cuelgan del cielo, el sol se pierde trasera Yo me pierdo entre tus brazos, susurrando cosas bellas Me gusta mirar al cielo y contar a las estrellas Y que me digas te quiero y siempre sea primavera Se cruzan nuestras miradas en un bello despertar Mientras nuestros corazones laten a un mismo compás Me gusta mirar al cielo y contar a las estrellas Y que me digas te quiero y siempre sea primavera Me gusta mirar al cielo y contar a las estrellas Me gusta mirar al cielo y contar a las estrellas Y que me digas te quiero y siempre sea primavera Bueno, seguimos avanzando en nuestro repertorio y como dice siempre Venedicto, después de la tormenta viene la calma. Bueno, pues después de la lluvia vamos a ofrecer un tema que yo constituí con un día de verano. Gracias. En un día de verano fue cuando te conocí y sin casi darme cuenta yo me enamoré de ti. De cierta estaban soñando porque dormir no podía, aunque han pasado los años, soñando estoy todavía. Nos miramos a los ojos y quedamos prisioneros, una sentencia afirmamos que libertad lo queremos. Nos miramos a los ojos, nos miramos a los ojos y quedamos prisioneros. En la cárcel del amor, nuestra condena cumplió. Desde el día de verano, que único a nuestro destino, tenéis respiro mi amor, como al aire que respiro. Eres mi vida y la luz que ilumina mi camino. Nos miramos a los ojos y quedamos prisioneros, una sentencia afirmamos que libertad lo queremos. Nos miramos a los ojos, nos miramos a los ojos y quedamos prisioneros. Que tiernas son tus caricias, y que dulces son tus besos, y que llames el amor que me das y que te tengo. Bueno, esta canción quiero hacer una dedicatoria y la dedicada, por supuesto, a mi marido. Que después de tantos años que llevamos juntos, yo y usted también estamos profundamente enamorados. Y le quiero decir que mi vida sin él no tendría ningún sentido. Bueno, repito, eso no se dice así públicamente todos los días. Bueno, ah sí, por supuesto, si hay el atrevimiento es porque sale del corazón. Así es. De Juan Carlos Sierra, vamos a interpretar otro tema. Este que toquemos, no sé si lo dije antes, pero bueno, también era de Juan Carlos. Y el que viene a continuación y que va a cantar, nuestro compañero Antonio Sosa, también es otro tema de Juan Carlos Sierra, musicalmente hablando, siempre digo, las letras son todas de Doña Benedicta Pérez. Y yo, por título, La Vida Compartida. Llevo un mensaje también muy bonito. Gracias. La emoción de lo de Benedicta que ha habido. Es que le cambié el apellido, creo, no sé si dice Antonio Sosa o Antonio Pérez, ahora estoy en las dudas, pero bueno, es Antonio Sosa. Sí, sí, así mismo lo diría. Vamos a ver. Si no es la culpa, tiene que. Esa. Uno, dos. Y si te pregunto, ¿qué es lo que te pasa? Me dices que nada, sabes si te va. Estás unas horas sin volver por casa. Sé que estás sufriendo y no puedo hacer nada. Déjate ayudar, dime qué te pasa. Si ya no me quieres, si es que esto se acaba. No hay vida compartida, es más hermosa, si se ha enamorado, es color de rosa. La vida compartida es lo ideal, porque es más divertida que en soledad. ¿Qué es lo que ha pasado en tan poco tiempo? Quiero que me des una explicación, te vas alejando cada día más. Y yo ya no puedo, con tanto dolor, sé que me has querido, con toda tu alma. Me has dado tu vida y me has hecho feliz. Pero si tú crees que esto es el final, dímelo a la cara, deja de sufrir. No hay vida compartida, es más hermosa, si se ha enamorado, es color de rosa. La vida compartida es lo ideal, pero no es divertida que en soledad. Bueno, como estamos viendo que estamos consiguiendo ponernos muy románticos esta noche, y con tanta canción, me afirma la señora. Claro, si ya se ve más, le echamos alcohol, pues Dios nos libre, nos ponemos como un palagoso. Vale, pues vamos a despertarnos un poquito y vamos a ir con un poquito más de marcha. Y vamos a hacer un tema que lleva por título La Candela de la Vida. Y vamos a hacer un tema que lleva por título La Candela de la Vida. Es la llama del amor, la candela de la Vida, con la pena de apagar. Y siempre estará encendida. Y siempre estará encendida. Es la llama del amor, la candela de la Vida, con la pena de apagar. Y siempre estará encendida. La llama del amor, la candela de la Vida, con la pena de apagar. Y siempre estará encendida. Y siempre estará encendida. Y siempre estará encendida. Y siempre estará encendida. Con una dulce mirada, nos guiaba el corazón, se enlazaron nuestras almas En la llama del amor, la candela de la vida, no la deja de apagar y siempre estará encendida En la llama del amor, la candela de la vida, no la deja de apagar y siempre estará encendida La candela de la vida, la candela de la vida Muy bien, pues, bueno, en realidad esto también hablaba ya de la candela, del fuego que llevamos dentro Cuando realmente estamos enamorados y sentimos esa fuerza interior que nos da el amor Que es el que mueve el mundo, afortunadamente, aunque, bueno, vamos a no meternos en terreno farragoso Bien, nosotros, este grupo ha hecho, antes incluso de dirigirlo yo, antes lo dirigía, como bien dijo el presentador Papuco, Papuco Pérez, que no es familia del venerista Pérez Dirigía este grupo anteriormente a nosotros, a mí, a Dios, a los amigos Y bueno, anteriormente a mi dirección, lo que quería decir es que me descolocó el compañero que se salía Anteriormente a que yo cogiera la dirección de este grupo, ellos grabaron diferentes trabajos discográficos Entre ellos, uno que lleva por título Amor por mi Gran Canaria En el que Benedicta hizo un tema para cada uno de los 21 municipios de nuestra isla Y uno más, hablando de, pues, de todos, de los 21 municipios Nosotros queremos ofrecerles de ese trabajo esta noche El que, el tema, digamos, que generalmente habla de toda Gran Canaria De los 21 municipios de Gran Canaria De ese trabajo Y que, pues, su título no es otro que Está diciendo el compañero que lo comente para todos Los asiduos ya lo saben Los que son asiduos a venir aquí Que a través de Gran Canaria Él está grabando para Gran Canaria Televisión Y que a partir de mañana, ¿no? Pues no sé qué horario exactamente Pero ya se verá Pero a partir de mañana ya se empieza a emitir esta grabación que él está haciendo esta noche aquí ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias compañero Gracias a ti ¡Gracias! 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 Bueno, pues nuestra intención no era otra que hacerles pasar una velada agradable, diferente! Yo sé que la mayoría de los grupos que vienen aquí ofrecen folclore Nosotros no hemos ofrecido exactamente eso Aunque sí música de la tierra relacionada con nuestra tierra en sus letras y en algunas de sus músicas Pero Beretta quería ir un poco más allá hoy y por supuesto ofrecerles a ustedes un pequeño regalo Y, bueno, pues ella hizo unas letras aquí para hacer una isita Así que vamos a hacer una isita Yo no la llamaría una isa parrandera, yo la llamaría más una isa casi casi de salón, pero alegre Y nada, lo dicho, con letras de Benedicta, especialmente para esta ocasión Nos despedimos de todos ustedes, esperando que haya sido la verdad de todos ¿Cuál es el problema? Se me ha venido corto porque ya era tarde Hay que estar aquí a las nueve Ya lo sé, que se le hizo corto porque ayer, yo los vi llegando Ay, qué pena Bueno, pues lo siento, en otra ocasión será En realidad, nosotros tampoco pretendemos ni cansar ni aburrir al público Sino todo lo contrario, que salgan con un buen sabor de boca A veces, cuando se va uno con ganas es el mejor Venimos de Sevilla Madre mía, bueno, pero no vinieron de Sevilla a vernos a nosotros Ah, llegaron hoy de Sevilla Bienvenidos a nuestra tierra Siempre, siempre son bienvenidos a nuestra tierra Cualquier persona, ahora que está tan de moda esto de Un tema tan delicado como, bueno, pues insultar e increpar a los turistas Cuando resulta que ellos no tienen ninguna culpa de los problemas que tengamos nosotros aquí Yo creo que hay que resolver los problemas en casa y dejarlos a los visitantes Hay que tratarlos bien, como debe ser y ser buenos anfitriones Así que disfruten de su estancia aquí en Gran Canaria Y que lo pasen muy bien y que se lleven un grato recuerdo Bueno, pues nada, para todos ustedes esta visita Con letra, bueno, de Benedita Pérez especial para esta ocasión O sea, es una exclusiva, digamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá De Benedita, Perro de vida A cantar mis sanciones con alegría Con alegría, niña, con alegría Vamos para la begueta de robería Vamos para la begueta de robería Vamos para la begueta de robería En la orden del calle Ordo Me ha pedido Ordo Nos ha llamo Nos ha llamo Reunimos Reunimos En la orden del calle Ordo Nos ha llamo Nos ha llamo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.